Estamos de regreso, les quiero contar que hace unas semanas Eduardo Capetillo publicó una fotografía en el hospital lo que causó mucha especulación en las redes sociales y en los medios de comunicación ¿Acaso está relacionado con el cáncer de piel que sufrió su hijo Lalo Jr., que está igualito a Capetillo? Nos lo responde Eduardo Capetillo Jr. aclara los rumores sobre el actual estado de salud de su padre luego de que el actor compartiera una fotografía que alarmó a sus seguidores donde aparecía hospitalizado ¿Y cómo está de salud? Muy bien, muy muy bien, gracias a Dios, nada de qué preocuparse ¿Unos estudios de rutina? Ya él les contará, ya él les dirá qué pasó, pero todo bien, estamos tranquilos de que todo está muy bien con su salud ¿No tiene nada que ver con el cáncer que había vencido hace algo? No, 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 nada que ver, todo muy bien, o sea, de verdad que entiendo que preocupó porque si de repente lo que se vea sí asusta pero todo muy bien, gracias a Dios todo muy muy bien El parecido físico del joven de 27 años con su padre de 51 es impresionante por lo que constantemente no puede evitar las comparaciones con el famoso actor Pues no sé si como un halago, tampoco lo tomo como algo malo, creo que me siento orgulloso que me puedan comparar con mi papá porque es una persona que admiro muchísimo en todos los aspectos entonces pues obviamente que te comparen con alguien que tú admiras, es de orgullo Por último, Eduardo Jr. aseguró que pronto podría seguir los pasos de sus famosos padres Ahí hay una sorpresa que ya pronto les podremos compartir, ahorita no puedo pero sí va a ser una sorpresa muy padre, muy bonita Por el arte, el amor por el arte me gusta mucho, me gusta mucho la música, es yo creo que mi pasión Oye, es que es impresionante Habla, hace el tono de la voz, es la de Lalo Estábamos viendo la foto de toda la familia, qué hermosa familia Que le hagan ADN a mí, a ver si es la mamá Sí, una familia muy bonita pero construida en crisis crisis que hasta hace poco quisieron revelar algo de esto porque decíamos, bueno es una familia perfecta, las familias perfectas son justo esas las que sobreviven a crisis Sí Oye, yo aprovecho y les mando un abrazo a Vivi, a Lalo y a sus guapísimos hijos Qué buena familia y como dice Adis, después de muchas tormentas viene el éxito ¿Qué es esto? El de los chavos sanos y bien y guapos y todo Así que un saludo bien cariñoso